Aerolíneas Estelar cumpliendo protocolos de bioseguridad Una de las perspectivas de análisis del innegable impacto de la pandemia producto del COVID-19 tiene que ver con la actividad de las aerolíneas, las cuales han sido presionadas por la contingencia para redefinir sus procesos internos y sus estructuras para superar este gran obstáculo que la historia ha colocado para el desarrollo de la aviación En Venezuela, conocimos que Aerolíneas Estelar ha aprovechado el tiempo de restricción de las operaciones aéreas para efectuar importantes cambios en su dinámica interna de cara a superar la actual coyuntura con altos niveles de competitividad nacional y fortaleza para retomar la proyección internacional en la medida que evolucione la situación En tal sentido, conversamos con José Manuel Coa, Vicepresidente de Marketing de la Aerolínea a propósito de un reciente vuelo de repatriación efectuado desde Caracas a Lima Coa explicó A partir de la publicación a principios del mes de julio del Protocolo de Bioseguridad por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Aerolíneas Estelar orientó todo su esfuerzo para asegurar el cumplimiento de esta recién emitida norma con un claro propósito por la preservación de la salud de todas las personas que son parte de su operación Una vez efectuada la coordinación con los organismos aeronáuticos venezolanos y los permisos requeridos por las autoridades diplomáticas del Perú Aerolíneas Estelar realizó el vuelo ES-8757 en su aeronave 737-300 con el cual 111 pasajeros arribaron al aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima procedente de su base de operación en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Caracas Para garantizar un vuelo seguro se enfocó todo el esfuerzo de la aerolínea en el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad Desde el momento en que los pasajeros adquirieron el boleto recibían por parte del Departamento de Calidad de Servicio de la Aerolínea todas las normas a seguir para garantizar seguridad proporcionar tranquilidad y cumplir las políticas establecidas tanto por Perú como por Venezuela para contrarrestar el COVID-19 Boris Serrano, CEO de Aerolíneas Estelar informó que el éxito de la aplicación de las políticas de seguridad se debe a que todos en Aerolíneas Estelar estamos comprometidos con la seguridad de los pasajeros nuestros trabajadores y todos los ciudadanos de la región así lo expresó La aerolínea venezolana se ha equipado con los mejores insumos de prevención y ha capacitado a su personal con la más novedosa de las técnicas de prevención dictadas por la autoridad aeronáutica así como por la OASI, la IATA y la Organización Mundial de la Salud Los pasajeros volaron agradecidos y seguros porque fueron atendidos por una tripulación que contaba con implementos como bragas, guantes, tapabocas, caretas de vinil se les tomó la temperatura, se respetó el asiento libre entre pasajeros y la aeronave estaba desinfectada y sanitizada El manejo de una visión empresarial compartida por todo el equipo fue corroborada por el Vicepresidente Ejecutivo de la Aerolínea Néstor Herrera quien manifestó Seguiremos trabajando de manera articulada para ser parte de la solución y ofrecer como siempre una alternativa de satisfacción y muestra de que sí es posible Este vuelo se suma a otros que la Aerolínea ha llevado gracias a la planificación estratégica con las representaciones diplomáticas las autoridades venezolanas y demás aliados comerciales quienes han permitido el desarrollo de la logística que implica la realización de estos vuelos en beneficio de los pasajeros quienes contagian su alegría ante la expectativa de un retorno a casa El equipo de Aerolíneas Estelar ratifica su intención de seguir atendiendo a todos los pasajeros en medio de esta compleja situación mundial para lo cual afina cada día sus procesos de adaptación interna fortalece los canales de coordinación con los organismos nacionales y se asegura de conocer y cumplir los nuevos protocolos de bioseguridad en sus destinos internacionales Para ustedes, Rolando Eser de Lima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!